Que tenés que salir a comprar ya mismo en materia de frutas y verduras. Hablábamos de comida saludable el día ayer, hablábamos de precios. Bueno, lo que hay que hacer es comprar fruta y verdura de estación. Y Pablo Pacheco nos trae hasta aquí, hasta el programa, para facilitarnos todo lo que hay que comprar, verdad, lo que está así, en su punto máximo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Un gusto estar contigo, Soleoy. Perdóname que te he robado alguna frutilla. No, no, por favor. Un placer. Son para degustar. Son para que se deleiten con el sabor de las frutas y verduras de estación. Bueno, estimado, ¿qué tenemos a ver de estación? Bueno, hicimos una selección de productos. En particular, en este caso, nos pareció que era interesante traer, porque la vez pasada hemos estado hablando de algún tipo de los sabores, nos pareció interesante en esta oportunidad traer un ejemplo de cada uno de los principales tipos de sabores que se detectan, que se producen con el aparato degustador de los seres humanos. de los humanos, degustativo de los seres humanos. ¿Por las manzanas? Viste, este como caperucita, este como para llevar mi canastita de manzanas. Bueno, estimado, ¿qué manzanas tengo que elegir? ¿Cuáles están buenas? Porque viste que hay variedad de manzanas y yo a veces realmente no elijo a la mejor, no sé por qué. O sea, arenosa o... Es una preferencia por allá, escuchamos. ¿Qué gritan allá? ¿Qué gritan la tribuna? Bueno, en este... Pink Lady, dicen por allá, Pink Lady, que es un tipo de manzanas. Justo hoy nos trajimos, que es muy rica, ¿cierto? Hay muy buena oferta, está con muy buena calidad. En esta canción igual trajimos las clásicas. Las dos clásicas, las que uno de repente, de la da mía, así de chiquito, se acuerda que habían oferta. De grupo Redelicious, la manzana roja, la manzana deliciosa, que son... ¿Y está deliciosa realmente? ¿Vos querés que yo le dé una mordida a esa manzana? Yo prefiero, digamos, los sabores dulces en manzana y este es un ejemplo de variedades que tienden a tener sabor dulce. La más dulce de todas las variedades que tenemos en oferta en Uruguay igual no es de este grupo, sino que es la famosa Fuji, que también hay una oferta bastante abundante. Allá también tenemos un fan, un hincha de... No sabía que había hinchas de las manzanas en este programa, muy fuerte. Pero después de la Fuji en dulzura, la seguiría dentro de lo que hay en oferta en Uruguay. ¿Pero es más de tipo arenosa o no? Las manzanas rojas son un poco menos crocantes tal vez que la Fuji. La Fuji es como la más dulce y la más crunchy, diría yo. Es una cuestión medio subjetiva, pero en el caso de Red son las que se están bien conservadas, se están bien duritas, bien crunchy, pero al conservarse durante muchos meses es común que empiecen a perder esa firmeza y uno las pueda percibir arenosa. De todos modos, ahí un comentario que está bueno hacer. Pecaste, ¿viste? Pecaste. Manzana arenosa, tampoco es un... O sea, si bien es un defecto en cuanto a que es una pérdida de calidad, no es que la inhabilite para el consumo y de hecho hay mucha gente que prefiere manzanas arenosas. ¿Quién prefiere verdes, Nico? ¿Sabés lo que pasa? Yo te la tiro ahí y voy a darle al vidrio y va a ser caótico. Va a estar hermoso. ¿Te animás? Ahí está. Nico le gustan las verdes. Te hago una pregunta. Dime. Entre paréntesis esta pregunta. Digo, uno tiene sus prejuicios, pero ¿se puede comer con cáscara hoy? Sí, sí, sí. Por un tema, digo, obviamente a mí me fascina comerla con cáscara, pero uno piensa, bueno, pero yo qué sé si tiene el mejor lavarla, no mejor pelarla por si hay algún químico. Justo ayer estábamos charlando con una gente vinculada con la zona de Melilla, que es la principal zona de producción de frutas de hoja caduca, manzana, pera, durazno, ciruela. Y en la zona de Melilla, que es una zona bastante concentrada y, digamos, localizada geográficamente, se aplica todo lo que es manejo integrado de plagas, lo que hace que haya un uso muy, muy racional. Responsable, ojalá. Muy racional de plagas. Solo cuando es necesario se monitorean las plagas para asegurar que solo sea una aplicación cuando es necesario. Bien, limón, siempre hay que tener limón. ¿Estamos de acuerdo que es el condimento más noble? ¿Quién se quiere morder un limón? Ácido, ácido. ¿Quién está para morder el limón? Muy buen momento para comprar limones, están a muy buen precio. El limón, súper versátil, pero sobre todo para aderezar ensaladas, para echarle a la milanesa, para tomar una rica limonada, para hacer algún trago. ¿Y si la vida te da limones? A limonada. Sin duda. Pero trajimos un primo hermano de los limones, en dos variedades, trajimos pomelo rosado y pomelo blanco. Amo el pomelo. Que son dos citrus, también con la particularidad de la acidez de los citrus, pero en particular los pomelos son, dentro del grupo de los citrus, los que tienen el sabor más amargo. Bueno, ¿con cuál te quedás? ¿Vos con el rosado? Sí, yo también, comparto. Pero, porque, a ver, explica rápidamente la diferencia entre el pomelo amarillo y el rosado. Bueno, son variedades que generalmente, en el caso de los blancos, como les llaman, o que son de color amarillo en realidad, son menos dulces, más amargos, más ácidos. De todos modos, para hacer un jugo, para hacer una preparación culinaria, son una excelente opción. Y para aquel que le gusta comer como fruta fresca, yo recomiendo más los pomelos rosados. Bueno, y los arándanos, hablemos de este potente antioxidante. Yo recién daba consejos, mirá yo, dando conmigo. Pero bueno, la vida es así, es una ironía, es una ironía. Es una influencia. Frutilla y arándanos, ¿mericuás esto? Bueno, acá me interesa destacar, justamente, de este conjunto que hacen las frutillas y los arándanos, una cuestión es que está empezando la zafra. Estamos a muy poquitos días del comienzo de zafra de frutilla, y me refiero en abundancia. Frutilla tenemos oferta todo el año, pero ahora empieza a haber un aumento muy fuerte de la oferta en el mercado, lo que va a hacer que se ponga súper accesible. Así que, preparar la planificación de mermeladas o el momento, si uno quiere, de comer mucha frutilla solita, con chantilly, como uno le dice. Ay, no, 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 esa combinación. Con chocolate también, ahora que me acuerdo que queda súper bien. Ah, bañada en chocolate. Y en el caso de los arándanos es lo mismo, estamos en el momento en el cual empieza a aumentar la oferta y también se va a ir viendo cada vez más abundancia en los puntos de venta, pero sobre todo el sabor, que, y acá me interesa detenerme un segundito, en el tema frutas en general, lo que determina el sabor y la aceptación por parte de los consumidores tiene que ver con la relación entre dulzura y acidez. En frutas es siempre el balance en el que estamos jugando. La vida misma, el equilibrio, ¿no? Bueno, estas dos son frutas que tienen ese equilibrio siempre ahí, muy en el borde, pero ahora, en el caso de arándanos, ya a partir de ahora empiezan a estar dulces, muy ricos, así que una muy buena alternativa. Y además, como decía Sole, de estar incorporando antioxidantes de manera saludable para dar un poco una idea a la gente. Bueno, bien que dice que hay que tomar vino, tinto, porque tiene taninos, porque tiene antioxidantes. Entonces, bueno, los arándanos tienen el mismo aporte nutricional, sin la desventaja del alcohol en el hígado que... Pará, pero además te vienen estas petaquitas, porque te vienen así. Exactamente, esa es la presentación comercial. Entonces, uno se las puede trasladar, es como un snack saludable que tenés, porque te saca un poco la ansiedad. Ah, una cosa que siempre me preguntan, que está bueno también mencionarlo. No, vos no, Nico, pará, ya te la paraste una manzana. Tomá, un ramo de flores te voy a dar. No va a tener tan buena aceptación. En el caso de arándanos, que la gente dice, pero esto lo puedo comer sin lavar. Ese es un tema que es importante, me intentes aclararlo. Ya vienen, ¿no? Claro, toda la manipulación que se hace en arándanos en Uruguay, que está asociada con un desarrollo exportador, sobre todo que hubo hace algunos años, ahora no es tan fuerte el volumen de producto que se exporta, el consumo interno ha ido creciendo también, pero sobre todo los manipuladores, la gente que cosecha, los trabajadores vinculados con este rubro, están muy concientizados en todo el tema de higiene, y por eso yo como tranquilo de arándanos... Mirá, estamos comiendo muy tranquilos. Sobre todo es engorroso. ¿Qué quiere, Borges? ¿Usted qué? No, usted un pomelo, mire, un pomelo. Un pomelo. A ver, anda repartiendo. Lo que pasa es que acá la gente pasa hambre en este lugar. Hay que ir, hay que ir, ¿no? Ya están todos, mirá, nunca tuve tantos amigos juntos. Bueno, y el apio, un buen jugo de apio. Un jugo verde. Es un buen momento de oferta de apio de planta. Y la albahaca, la albahaca que no puede faltar. Este, para diferenciar un poquito, lo hemos comentado en algunas ocasiones, o sea, que cámara voy por ahí, ahí se ve bien. Bueno, el apio planta, recuerden que las opciones que uno ve en la fe, en los puntos de venta minorista, en el super, en los puestos es apio planta, o sea, la planta entera u apio de hoja. Generalmente los apios de planta son variedades que son de sabor un poco más suave para comer en tipo de ensalada o para levantar dips, o sea, cortar en bastoncitos y levantar dips con quesito. Es un buen momento para comprar este producto, está súper rico. El otro, el apio de corte, digamos, el apio de hoja, es más para darle gusto a cocciones, a preparaciones. ¿Perdón? Es afrodisíaco el apio. Eso dicen, eso dicen. Pero usted cualquier cosa es afrodisíaco. Eso se comenta. Bueno, a vos con un tomate te voy a tirar. Tomá, sí, con un tomate te tiro a vos. Bueno, muy bien, me llevo las canastas entonces y... Me parece bien. Y repartimos igual, repartimos. Repartamos, repartamos. Muchas gracias, Pablo. Un placer como siempre. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias por ver el video.